La estimación de crecimiento para este año se ajustó a 2,6% del PIB desde el 2,7%. Así lo dio a conocer el ministro de Hacienda Mario Marcel en la presentación del informe de finanzas públicas del segundo trimestre del año ante la Comisión de Hacienda como consecuencia de una revisión a la baja del crecimiento del precio interno bruto no minero para este año. No obstante, junto a la directora de presupuestos, Javiera Martínez, precisó que este panorama sería compensado en parte por el buen desempeño del sector minero producto, a su vez de las mejores perspectivas en la cotización del precio del cobre para lo que queda del año. En el caso de los ingresos provenientes del cobre, si por ejemplo uno tenía un precio del cobre que estaba por debajo del precio de largo plazo y pasó a estar por arriba, entonces va a tener que restarle más para calcular el balance estructural. Lo que pasa es que el precio del cobre de futuro, de mediano plazo, es un cálculo que año a año lo calculan una vez por año el Comité de Independiente, un Comité de Especialistas Independientes. Ese comité, el precio que tenemos hoy día que es de 3,86 para el mediano plazo, lo calculó el Comité Independiente el año pasado y toda la política fiscal del año 2024 se hace referencia a ese precio calculado. En el informe también se dio a conocer que la inflación se encuentra cercana a su meta y si bien en el corto plazo se verá impactada por factores contrapuestos, el índice del precio del consumidor IPC promedio de 2024 alcanzará una variación del 3,7%. Tras la exposición, los senadores integrantes de la Comisión de Hacienda realizaron una serie de consultas a la autoridad sobre los efectos de recaudación de empresas no mineras, la última colocación de bonos y tasas de interés, cifras de desempleo y endeudamiento público. Cuando uno lee los datos, como que no se refleja esta situación que están viendo, que hoy día toman decisiones de inversión y por tanto que son claves para el empleo, para el crecimiento. Tercero, respecto de los programas sociales, yo me acuerdo que la directora en su primera vez que vino decía que tenía láminas favoritas, digamos, respecto de... y una de sus láminas favoritas, o sea, las láminas favoritas era ese hallazgo de que en el fondo en Chile había tenido un montón de programas. Me sumo a la inquietud que ha planteado el senador Coloma respecto de la colocación de bonos por 2.200 millones y que lo trae la prensa hoy día. Yo me imagino también que las tasas que se indican 6, 6, 2 son tasas nominales, ¿verdad? Me imagino que no son tasas reales. Y me encantaría pedirle, directora, si es que en el próximo informe de finanzas públicas nos pudiera traer también un parámetro que creo súper relevante, que es no solamente cuál es la dispersión de los programas sociales en montos pequeñitos que hacen que uno diga, bueno, aquí el impacto tal vez no es muy grande, sino que cuál es el porcentaje del gasto en estos programas sociales que eventualmente le llega al ciudadano. Asimismo, este informe establece que el mercado laboral continúa su recuperación. La formación bruta de capital fijo comienza a estabilizarse, mientras que la inversión pública ha continuado ejecutándose a un mayor ritmo. Además, las condiciones financieras han seguido la evolución de la política monetaria e irá mejorando con su normalización. Más informaciones en nuestra programación en senado.cl y en nuestro canal de YouTube TV Senado Chile. ¡Gracias!